En esta presentación vamos a estar presentando la clase del lunes 6 de abril del 2020 correspondiente a la materia inglés para enfermería sede Ashen. Esta es la segunda parte del vídeo para la cual van a necesitar tener a mano el anexo del cuadernillo las páginas 100 a 104. Como ven en pantalla lo primero que vamos a trabajar tiene que ver con cognados idénticos y similares y también con falsos cognados. Llamamos cognados a los términos que tienen un mismo origen etimológico pero una distinta evolución fonética y a menudo también una distinta semántica o significado. Los falsos cognados o falsos amigos son o se refieren a la semejanza de las palabras cognadas que induce a traducciones erróneas como puede ser el caso de la palabra actually en inglés que suele confundirse con el español actualmente por su similitud pero en realidad significa realmente. Lo mismo ocurre con policy que parece que significará policía cuando en realidad significa política. En el cuadrito que tienen a mano derecha tienen una lista de cognados algunos de ellos son idénticos otros son similares y otros son falsos cognados y para explicarlo de otra manera podemos decir entonces que algunas palabras son idénticas al español como es el caso de animal, doctor, idea, que se escriben exactamente igual y significan lo mismo. Otras son similares en su escritura como puede ser responsible, microorganism, fracture, sí que son prácticamente transparentes podemos inferir su significado por la similitud en la escritura pero hay otras que si bien se parecen en la escritura a algún vocablo en español su significado no corresponde al que tiene en dicho idioma o tiene varias acepciones y algunas de ellas son diferentes. Ejemplos de falsos cognados dijimos que eran actually, que no es actualmente sino realmente o policy, que no es policía sino política. Como ven en pantalla tenemos dos actividades, la actividad 3 y la actividad 4 para poner en práctica este tema. Les pedimos que detengan el vídeo y que resuelvan individualmente estas dos actividades que se encuentran en las páginas 100 y 101 y luego les subiremos una presentación o un vídeo explicando las respuestas correctas. Luego de haber trabajado con cognados, vamos ahora a brevemente referirnos a las palabras que pueden resultar confusas. Podemos estar hablando de palabras parecidas y sus derivados, es decir, sus familias de palabras, como por ejemplo find, que es un verbo, el verbo encontrar, tiene también un derivado que es find out, que quiere decir descubrir y tiene un sustantivo de la familia que es findings, hallazgos. Found puede ser el pasado y el pasado participio del verbo find, encontrar, pero también puede ser el verbo, el infinitivo, fundar. Es decir que acá tenemos un caso donde found es una palabra que puede ser el pasado de encontrar o el infinitivo de fundar. Si de esta familia de palabra, de la de fundar, tenemos el sustantivo foundation, que quiere decir fundamentación o fundación. Otro caso similar es el de la palabra lead, que quiere decir plomo, pero también es el verbo conducir. Del verbo conducir, el derivado es leader, un sustantivo que significa guía, y leading, que es un adjetivo que significa importante o primordial. Leading to es verbo que significa que conduce a, que lleva a o que causa. Otro tipo de confusión puede ocurrir en el caso de palabras o frases difíciles en nuestro idioma o en nuestro contexto, porque tal vez no tengan un equivalente exacto. Es el caso de nurse practitioner o simplemente practitioner. Y en este caso no estamos hablando de un practicante, sino que estamos hablando de un médico o de un enfermero generalista. También está el caso de palabras que solo se escriben de manera similar, pero no están relacionadas semánticamente. Por ejemplo, same, quiere decir mismo o igual, y some, algo o alguno o alguno. En este caso, same y some se escriben parecido, tienen una diferencia solamente en una vocal, pero no están relacionadas de ninguna manera. Lo mismo ocurre con several, varios, que suele confundirse con severe, que significa grave. En el cuadernillo tienen una larga lista de palabras que pueden resultar confusas. Los invitamos a estudiarlas, a repasarlas y a recordar en qué parte del cuadernillo están en caso de necesitar consultarlas. Vamos a pasar ahora al tema de las siglas, los acrónimos y las abreviaturas. Las siglas son letras, en general es la primera letra de cada palabra de una frase, como puede ser, por ejemplo, CBA, que en español es ACB. Sí, en inglés CBA es una sigla que viene de Cerebrovascular Accident, y en español ACB, Accidente Cerebrovascular. El caso de los acrónimos es el caso de las siglas que se pronuncian como si fueran una palabra y que finalmente suelen incorporarse al léxico como una palabra, como si fuesen una palabra. Es el caso de AIDS, que en español es SIDA, ¿sí? En inglés AIDS viene de Acquired Immune Deficiency Syndrome, y en inglés SIDA viene de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, pero nadie dice la palabra como si fueran siglas, nadie dice SIDA, simplemente usamos el acrónimo SIDA. Un acrónimo también puede ser una palabra formada por la unión de dos palabras, como es el caso de, no lo tenemos aquí, pero podría llegar a estar, el caso de BIT, en computación, que viene de BINARY DIGITS. Tiene B de las dos primeras letras de BINARY y la T de DIGITS. Eso también sería un acrónimo. Si en pantalla tenemos los mismos ejemplos que están en el cuadernillo y podemos leerlos después con mayor detenimiento. Otro grupo de acrónimos, abreviaturas o siglas corresponden a títulos, cargos y especialidades del área de la enfermería. Por ejemplo, BIN o BSN o BSCN corresponde a las siglas de BACHELOR OF NURSING o BACHELOR OF NURSING, SCIENCES OF NURSING, que es el equivalente a un licenciado en enfermería. Tenemos también DPH o DPHIL, que sería un DOCTOR OF PHILOSOPHY. Nosotros le decimos directamente DOCTOR o DOCTOR EN FILOSOFÍA. Tenemos también, por ejemplo, GMP, que es una General Nurse Practitioner, enfermera o enfermero generalista. GP, General Practitioner. Esta sigla es muy, muy habitual. Es muy frecuente que en los textos que leemos aparezca la mención del médico generalista simplemente con esta abreviatura, GP. NP, Nurse Practitioner, no tiene un título equivalente en nuestro país, pero hemos visto ya algún video y seguiremos viendo donde nos explica cuáles son las tareas que realiza un Nurse Practitioner, que sería un enfermero generalista que está como especializado en medicina general o de familia. PHD es un doctor, es el doctorado, es el nivel más alto académicamente hablando. Y también tenemos otras siglas como RN, Registered Nurse, que la vimos también en un video, y que significa enfermera o enfermero matriculado. En relación a los cargos, a los puestos o a las áreas de ejercicio profesional que no aparecen como acrónimos, tenemos aquí algunos nombres, como puede ser Clinical Nurse o Nurse Clinician, que es una enfermera o enfermero clínico o asistencial. Está también el cargo de Head Nurse o Chief Nurse, que es el enfermero jefe, y que suele referirse a la jefatura de una unidad. La jefatura general del servicio de enfermería se designa con el nombre de Director of Nursing Service. Después tenemos Matron, enfermera o enfermero jefe. Tenemos también otro término muy común que es el de Midwife o su plural Midwives, que son las parteras, o a veces también se traduce como obstetra, y otros. Los tienen también en el cuadernillo. Las tareas que les vamos a dejar para trabajar con esta sección del cuadernillo son estudiar el vocabulario que aparece en las páginas 100 a 104, les recomendamos resaltar palabras, hacer anotaciones, pasar al glosario las palabras que les resulten tal vez más difíciles de recordar. Luego les vamos a pedir que hagan, si aún no hicieron, las actividades 3 y 4 de la sección de cognados. Y para el caso de las siglas y acrónimos, les vamos a subir a Facebook y a Pedco unas tarjetas mnemotécnicas que los va a ayudar a memorizar algunas de estas siglas. También vamos a subir otras actividades extra que les van a servir para repasar y consolidar vocabulario. Les pedimos que le den importancia al vocabulario porque todo lo que vamos a seguir viendo de ahora en adelante se construye sobre la base del léxico que vamos incorporando.